El libro tiene cuatro partes, una es contar lo que sucedió entonces con todo el material que a lo largo de estos 40 años hemos ido recopilando. La segunda es incidir en algo que hemos machacado durante estos 40 años. Es decir, la Comisión Investigadora de la Ciudad de Iruña sacó un documento en el que se afirmaban fundamentalmente dos cosas. Una, aquello no fue casual, sino fue premeditado. Y dos, esa premeditación y ese crimen, la responsabilidad por ello correspondía al gobierno de UCD. Y había que relacionarlo también con otros crímenes que se habían dado en aquellos años. Fue la mayor agresión que ha padecido la población de Iruña y de Navarra en los últimos 40 años. Y los objetivos, desde nuestro punto de vista, eran acabar... Navarra había pasado de ser una provincia leal al régimen a un territorio rebelde, podríamos decir. Rebelde socialmente, políticamente y también desde el punto de vista de algo que tenía mucha importancia entonces y ahora también, que es el tratamiento institucional a dar a las cuatro provincias hermanas. Las de Vascongadas y Navarra. Entonces, para romper esos tres frentes en los cuales Navarra se estaba distanciando de los planes del régimen, socialmente, políticamente y identitariamente, bueno, pasó lo que pasó, el golpe de San Fermín, para decir, cuidadín, cuidadín, cuidadín. Aquí hay cosas que no se pueden tocar. La tercera parte es contar 40 años de historia en relación con este tema y en ese sentido las dos caras de la moneda. Lo que han sido 40 años de olvido impuesto, de desmemoria consciente, realizadas desde las instituciones, desde medios de comunicación importantísimos, etc. Y frente a eso, la otra cara de la moneda. 40 años de cabezonería navarra, podríamos decir, para decir, no, 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 aquí pasó lo que pasó y lo vamos a contar y la gente lo tiene que saber y lo tenemos que meter en todos los sitios, en los colegios, en la calle, en las peñas, en las instituciones, es decir, contar esa historia. Y bueno, la última sería enmarcar todo lo anterior dentro de lo que soy un movimiento mucho más general de memoria histórica, que se está dando por todo el Estado, por todo Escalerría y también por aquí, por Navarra. En este caso, lo que decidimos entre Charaparta y la asociación es que todos los beneficios que salgan o obtengamos de la venta del libro sirvan para juzgar a los responsables de la actuación de San Fermín desde 1978. En este caso, el máximo responsable político fue Martín Villa. No descartamos que algún día se pueda juzgar, como tendría que ser, a los responsables de San Fermín de la agresión brutal que sufrió Iruña en los San Fermín desde 1978 aquí en Nafarroa. Intentar esclarecer la verdad lo que pasó, ya que se ha estado intentando ocultar por todo tipo de poderes judiciales, institucionales y otros poderes. Y, sobre todo, también el derecho a la justicia que tienen las personas que sufrieron aquellos actos planificados por parte del Estado. Entonces, creo que son dos claves que están todas seguidas. Por un lado, hay que esclarecer la verdad, hay que luchar para que haya una justicia y, de esta forma, es cuando las víctimas o las personas que sufrieron aquellos hechos puedan acceder a una reparación. ¡Suscríbete al canal!